El ataque de Irán contra Israel ha hecho surgir interrogantes sobre las capacidades militares iraníes. Sobre todo si un conflicto a mayor escala podría castigar más a la economía de Irán. Teherán se ha mostrado recientemente más dispuesto a mostrar su poderío militar. Pero una guerra a gran escala podría hacer más vulnerable al país. Un objetivo potencial en una guerra abierta sería el valioso sector de exportación petrolera de Irán. Estoy seguro de que están preocupados, porque si una guerra dañase la infraestructura petrolera, eso sería un golpe duro para su economía. Y adicionalmente a la vía militar, Occidente y otros aliados de Israel tienen otra arma, las sanciones, algo especialmente válido en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucho poder, porque el dólar manda. Si te enfrentas a Estados Unidos, tienes que estar preparado para una contracción y una crisis económica. ¿Pero puede eso doblegar a un país y cambiar sus políticas? Eso no ha pasado. Creo que Irán se ha vuelto más agresivo, como demostró hace unos días el ataque contra suelo israelí. Irán afronta sanciones internacionales desde hace años y lucha ya con una alta inflación y un bajo crecimiento económico. Y para sus líderes, la pregunta de si la economía iraní puede resistir más reveses podría no ser tan importante como sus ambiciones militares. Tras un presunto ataque de Israel contra objetivos en Irán, el precio del petróleo subió por momentos el viernes hasta superar los 90 dólares por barril de crudo Brent del Mar del Norte. Los precios del petróleo han subido más de un 20 por ciento desde principios de este año y la incertidumbre en el mercado sigue siendo muy elevada. Durante su visita a China, el canciller alemán Olaf Scholz se pronunció a favor de abrir los mercados automovilísticos europeos también para los autos procedentes de China, eso sí, en igualdad de condiciones. Se acusa a China de inundar el mercado europeo con productos fuertemente subvencionados, sobre todo en los ámbitos de la electromovilidad, pero también de los módulos solares. Olaf Scholz estuvo acompañado en su viaje de tres días por altos directivos de empresas alemanes. El jefe de Tesla, Elon Musk, anunció que suprimirá uno de cada diez puestos de trabajo, es decir, unos 14 mil puestos de trabajo en todo el mundo. Según Elon Musk, la medida es necesaria para que la empresa esté preparada para el futuro. Tesla ha empezado el año con una importante caída de sus ventas. Además, varios de sus modelos han quedado rezagados. El mundo está siendo sacudido actualmente por varios conflictos y tensiones geopolíticas, pero el Fondo Monetario Internacional acaba de constatar que la economía global goza de bastante estabilidad. Según las previsiones del FMI, la economía global crecerá un 3,2% en los próximos dos años. Y las dos principales economías del mundo, Estados Unidos y China, crecerán más de lo esperado. Las cifras generan alivio. ¿La economía mundial es tan estable pese a las múltiples crisis? Deutsche Welle se lo preguntó al economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Pierre-Olivier Gourin-Chass. Y su respuesta es interesante. Para la oferta laboral hay una creciente fuerza laboral en todas partes y los trabajadores extranjeros son un componente importante. Ese es el secreto de esa resiliencia. Lo hemos visto en Estados Unidos y en Canadá, también en Reino Unido. Lo vemos también en las economías de la Unión Europea. Es decir, los migrantes asumen un papel importante para que la producción en los países industrializados siga en marcha. Por ejemplo, los latinoamericanos en los Estados Unidos. Y también hay países que se benefician de las tensiones con Pekín, porque cada vez más países occidentales quieren reducir su dependencia de China. Es verdad que han surgido tensiones comerciales en la economía global. Algunas son entre Estados Unidos y China, pero vemos en general tensiones en varios lugares. Eso ha conducido a reconfiguraciones en las cadenas de suministro y eso beneficia a terceros países. México será uno de los ganadores. Cada vez más empresas estadounidenses trasladan allí sus inversiones. También a Vietnam y a la India. Sin embargo, el FMI observa con preocupación el distanciamiento de las mayores potencias económicas en donde las tensiones políticas van en aumento. El comercio internacional queda lastrado. El proteccionismo aumenta en un mundo con problemas globales. Nos preocupa el espíritu de la cooperación internacional, esencial para cuestiones cruciales que enfrentamos como el cambio climático. El FMI hace un llamado a una mayor cooperación en un momento en el que las tensiones políticas son cada vez más profundas. Una decisión de efecto inmediato. No habrá más exportaciones de petróleo a Estados Unidos después del plazo de 45 días dado a las empresas estadounidenses para completar transacciones con las empresas sancionadas. El motivo, la represión del presidente Nicolás Maduro contra la oposición venezolana. La reacción del mandatario tampoco se ha hecho esperar. ¿En qué momento nos convertimos en colonia gringa? En una estrella de los Estados Unidos. ¿En qué momento? Que alguien me lo cuente pues. Venezuela es un país que camina con pies propios, piensa con cabeza propia, produce con sus propias manos. Tras la promesa de Maduro de celebrar elecciones libres, Estados Unidos relajó sus sanciones en octubre. Se bombeaba de nuevo el oro negro. Las exportaciones aumentaron rápidamente, un 770% en 2023, la mayor parte de ellas de petróleo. Las expectativas no se cumplieron, muchos opositores fueron detenidos y la favorita en las encuestas, María Corina Machado, fue inhabilitada. Así que se decidió no prorrogar el alivio de las restricciones. Venezuela necesita los ingresos con urgencia. La antaño floreciente industria petrolera ha perdido fuelle. En el país reinan la inflación, corrupción, pobreza y violencia. Más de 7 millones de personas han emigrado en los últimos años. Y sin embargo, Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, pero hoy ni siquiera es capaz de producir suficiente gasolina para su población. La sequía comenzó en enero con pocas lluvias y en abril ha llegado a un punto crítico. Las autoridades en los barrios más afectados en la capital, Bogotá, han tenido que racionar el suministro de agua. Los cortes tres días a la semana afectan a unos 10 millones de personas. Nosotros no tenemos un caudal constante en donde nos permita un bombeo de agua y que llegue a abastecer a toda la comunidad. La escasez ha sensibilizado a la población de cara al futuro. Es preocupante, sobre todo porque cada día necesitamos más del líquido precioso que es el agua y no lo cuidamos. Creo que tenemos que ponernos de acuerdo todos para que el agua sea un líquido vital que alcance para todos. La región de La Calera, vecina de la capital colombiana, es una región rica en recursos hídricos. La escasez sin precedentes se debe al fenómeno del niño y al cambio climático. El sistema de embalses de Chingaza, que abastece el 70% de Bogotá, sigue registrando una disminución preocupante, de un 15,87%, el nivel más bajo de su historia. En el vecino Ecuador, la población sufre racionamientos temporales de energía eléctrica, luego de que Colombia anunciara la suspensión de sus exportaciones de energía. El gobierno ecuatoriano achaca la crisis a la prolongación de la sequía, la ola de calor y la falta de mantenimiento a la infraestructura del sistema eléctrico en años anteriores. En Ecuador hay racionamientos de energía y con ellos se repiten los apagones, algo que ellos intentaron solucionar con parlantes y linternas recargables. Estaba celebrando el cumpleaños hoy y nos preparamos ya que sabíamos que no iba a haber luz. En todo el país se está racionando la energía por una grave crisis hídrica. Los cortes de electricidad están ya teniendo impacto en la economía del país. Está malo para nosotros que somos comerciantes, que salimos a vender todo, solo en la noche salimos nosotros. Las autoridades ecuatorianas informaron que los embalses Mazar y Paute, ubicados en el sur, están en condiciones críticas. El Mazar, por ejemplo, que es el segundo embalse más grande del país, se encuentra fuera de operación desde el martes y es una central que suministra más de un tercio de la demanda nacional. El gobierno suspendió jueves y viernes las actividades públicas y privadas por los apagones programados, lo que podría traer pérdidas millonarias al país. Prácticamente se pierde seis horas en el día. De las ocho que se trabaja, no hay cómo hacer más mucho. La vecina Colombia también está sufriendo una fuerte sequía, la peor en décadas, que obligó también a programar cortes temporales de electricidad y a detener la exportación de energía a Ecuador. Los embalses colombianos están por debajo del 30% de su capacidad. Los embalses colombianos están por debajo del 9 primeraördente de electricidad. Los embalses colombianos tienen tándromefen de electricidad y Another Day Unas de electricidad y además de que el place es colocada, es optimizar el nivel del 30% de su capacidad por su capacidad. Obtención antes de que las manos. Los embalses colombianos están en las periodo de mio dolor y